Música Te hablo por Por el placer de jugar contra mi Si, y para la gente yo me divierto Y bueno, le llevamos la nota Excelente Que queres, tengo una camiseta Listo, camiseta Bueno, vamos a ver quien gana hoy, queres empezar pateando o atajando No, pateo, pateo Llevo casi 20 años De carrera Y me expongo a jugar con vos Y a perder el invicto, ¿entendés? Para divertirnos, Mauri No, no, es que nunca había atajado un penal, por eso Primero, ponete sobre la línea ¿Tú y acá? No, sobre la línea Mirá, estoy pisando Mirá No, después ¿Qué competitivo que es? No, es que hay que ganar a todo, ¿entendés? ¡Toma! ¡Toma la fórmula! ¡Ah! ¡Te pasó por chanta! Escuchá ¡Andá! ¡A ver si vos la tenés que ir a buscar! ¿Sabés cuál es mi fuerte? Es la tablet No, tu fuerte sabés que es la trampa Ya escuchá, cortá Vamos a empezar el vuelto ¡No! ¡No! ¡Ay, mirá! ¡Oh! ¿Aseguraste la voz? Yo esto no lo sabía Te rompo toda la cámara Sí, por cierto Anda para atrás Mirá donde estoy A la línea A la línea Pero si era así ¡Tan fácil era! ¿Viste? Vamos Vamos No, la concha de tu hermana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ah, terrible! ¡Ventaja yo, eh! Acá está, acá está Mirá vos Con ventajos ¡Ah! ¡Va! ¡Ay, otra vez! Si era ahí, Mauri Si era ahí Me anticipé Escuchá No es todo fuerza, ¿entendés? Sí Vos pum, pum, pum No, no El primero fue a colocar ¿Y si el primero te la tiré a colocar? No, el tuyo ¿Sí? Dale, sí Dejate un hueco acá ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Vos sabés que si ganas Le regalo la tabla al muchacho aquel? Además, viste como me pega acá en la mano ¡Pah! Si se fue de metro Ni la tocaste ¡Cobrá cornes! ¡Andá y decida el árbitro que fue cornes! Llame, 100 a 100 vamos a la tabla ¿Ah? 100 a 100 vamos Patiaste 3, metiste 2, 100 La tecnología es lo mío En serio, nunca te lo había dicho ¿Vamos? Pero la tecnología es lo mío, lo que ¿Vamos? Dale, dale ¿Cómo? Dale, dale ¿Qué me decías? Dale, dale La nena me estaba pidiendo Cumplió 15 años No le compré nada ¿Qué? Cumplió 15 años No le compré nada Así me ganas Si llego con una tabla ¿Sabés qué? Vamos Arranca nomás Dale No, 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 no ¿Por qué lo hacían? ¡Eh! Dos veces y tocaste ahí Sí, boludo Me tiró los 3 ¡Me tiró los 3! ¡Me tiró los 3! ¿Sabés por qué te pasa? No, 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 pará, pará Me tiró los 3 en la roja Escuchá No podemos jugar algo Que yo no lo haya jugado antes ¿Entendés? Bueno, pero qué Acá estamos jugando por los puntos Acá estamos Ya estamos jugando por los puntos Esto vale Lo que hagas acá Se define Si te llevas la tablet Escuchá No, no, la tirás 50 Esa va Es mala leche Gusto, eh Encima me la mufa Cuando va en el aire la pelota Adentro, 100 puntos ¿Qué hacemos con la antena? ¿Qué regalamos? ¿La camarita de ella? Cuando salí con el auto Y te voy a robar Pierde paga en el momento Esto es así No suele pasar Pero... No, la verdad que Pensé que era un tipo Con experiencia yo Pero me engañaron Como un nene Entré como un chico Este jueguito Dije me lo como crudo Y bueno Acá estoy Pagando Número 1 A de central La tradicional Cuando estamos jugando ahora Y bueno Que la disfruten